Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer todos los ajustes sin perder tus datos en Samsung Galaxy F22. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego abrimos la pestaña administración general, aquí pulsamos la última opción restablecer y pulsamos la primera restablecer todos los ajustes, pulsamos aquí y confirmamos de nuevo o restablecer y esperamos. Y ya está, los ajustes ya están restablecidos. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!